¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues nos encontramos en la sección desde los 11 pasos y hoy tengo el honor de mencionar aquí a un invitado de lujo, Joshua Ramos. Joshua, ¿cómo estás? Gracias Alfredo, muy bien, ¿y tú? Pues bienvenido a MBM Deportes, vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Acabaste con el fútbol. Vamos a hablar un poquito de fútbol, porque eso duele, pero bueno, ya veremos. ¿Qué tan preparado está, verdad? Y yo creo que vamos ya cambiando de conductores, porque esos dos ya están, en lugar de que apoyen al jefe, apoyan al invitado. La quincena hablamos, señores. La quincena sabe la amistad, ¿no? Pongámonos serios ya, Joshua, la selección mexicana sub-17, nuevamente en la antesala de una gran final del campeonato de la especialidad. Pues mira, déjame decirte que en esta ocasión parece ser que la selección mexicana sub-17 tiene la posibilidad de dar un gran salto. Te voy a decir por qué. Esta selección está jugando bien a comparación de la de hace dos años, en 2013, del Potro Gutiérrez. Está jugando con fuerza, está jugando con garras. Mario Artega trae otra forma totalmente diferente de ver el fútbol. No es un agente de fútbol profesional de la primera división, pero sí es alguien que puede dar las armas. Por ejemplo, hace rato, desde donde estaban concentrados, hizo una plática con los muchachos de venga, se puede, otra vez una semifinal. Si llegara a ganar el partido mañana México contra Nigeria, sería una tercer final consecutiva, que sería histórico, ¿no? Algo muy histórico para México. Y yo creo que los chavos están preparados. Tienen una defensa implacable, tienen una defensa fuerte, un buen portero seguro. Y pues, ¿qué te digo, no? El delantero número 9 es como que muy acertado, muy aguerrido, es un perro de lucha para la parte del ataque, un killer del área. Ahora, sin embargo, México viene de dar su peor partido en el Mundial. Contra Ecuador, México se vio sorprendido, porque Ecuador llegó un momento en el primer tiempo en el que le quitó el balón. México se mostró nervioso. Ecuador tuvo algunas aproximaciones bien atajadas por el portero mexicano. Afortunadamente, México retomó el camino en el partido y logró sacar la victoria ante Ecuador. No olvidemos que Nigeria viene de derrotar a México en la final del Mundial pasado. Y tampoco podemos olvidar que hay muchas sospechas sobre la edad que tienen estos jugadores nigerianos. Si tú los ves, parece jugadores sub-23, no sub-17, ¿no? Sub-38 dicen por allá. Pues fíjate que estaba leyendo más artículos en la página de Inspirin y demás, que en Nigeria puedes, con 20 dólares, vas al registro de los jugadores y pues ahí te cambian la fecha de nacimiento. Por ejemplo, estos niños que no son 97, son como 99, ¿no? Sí. No sé, nació en el 95, 97, 20 dolaritos y pues ya te están cambiando la fecha. Y por eso se ven que estos niños no tienen 17 años, son monstruos, ya tienen barba, ya tienen como... Bueno, no quiero decir otras disciplinas, que las mujeres parecen hombres, pero, o sea, aquí están unos toros, unos monstruos. A esta selección nigeriana, a las águilas de Nigeria, este, parece ser que vencieron fácil. Tramposas, como todas las águilas que conozco. ¡Uy! ¡Uy! Ya sacó el peine aquí el joven. Adelante. Perdón por la interrupción. No, bueno, con cuál seriedad, así no se puede. No me lo podía quedar. Si quieren, ahorita platicamos de la grandeza de la América, de cómo ha logrado varios de sus títulos. Porque aquí, en el programa de una vez de apostar para dentro de dos semanas, América Pumas, que el joven va a acabar perdiendo. Al final del bloque, al final del bloque. Digo que ya se vio. Al final del bloque. Claro que sí, claro que sí, apostamos. Esta selección de Nigeria no tiene a jugadores tan buenos como la hace dos años, Ahmed Musa, que fue, que metió doblete en el 6-0 contra México en el partido inaugural. Pero, pues, en esta ocasión, pues, ojalá México tiene con qué, tiene garras, tiene, tiene todo para poder sacar un partido adelante contra Nigeria. Y, pues, yo creo que del que gane esta llave, va a ser el campeón de este Mundial Sub-17. Así es, los analistas y todos los especialistas en fútbol, pues ya dan por hecho que el que gane esta llave va a ser el campeón mundial. México sería tricampeón y Nigeria ganaría su quinto campeonato mundial de la especialidad. Claro que son unas, ahora sí, unas águilas campeonas, ¿no? Bueno, sí, con trampa, con trampa, pero bueno, este, esperemos que, la fortaleza de la selección mexicana es el juego de conjunto. Mario del Califas Arteaga ha logrado integrar las buenas individualidades y está haciendo muy buen juego de conjunto, pero déjame decirte que para estos muchachitos que corren mucho y te va a dar sed al rato que hablemos del América, te recomiendo Agua Cugar en sus diferentes presentaciones. Viene en 250 mililitros, en medio litro, litro, litro y medio, y la presentación de garrafón de 20 litros para tu casa, tu familia, y tengas suficiente agua. Agua Cugar tiene el mejor proceso de ultra purificación, no olviden hacer sus pedidos de Agua Cugar, la mejor agua para mantenerse hidratado y la sed que te va a dar cuando te gane yo la apuesta. ¡Ja, ja! ¿Por qué? ¿Dónde paso por mi botella de agua para llevarme a la casa? Aquí abajo, en la recepción, ahí tenemos con mucho gusto para que no se te siga secando la boca. ¡Ja, ja! Ahora vamos a hablar, mucha suerte, mañana en la selección sub-17, ojalá estemos celebrando otro campeonato más. Marcador. Eh, yo creo que se va a definir en penales. Penales, 2-1 México. Yo voy en penales, un empate 2-2 y se define en penales. Ok, 2-1 México. Y bueno, ahora platicamos, en un momentito más estará jugando en León la final de la Copa MX contra el mejor equipo de la Copa que fue León contra Chivas, pero vámonos a un corte, en un momento regresamos y seguimos más platicando más amenamente con este hijo de Ricardo Peláez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!